Bueno, ahí teníamos un poquito, ya tenemos góndola acá. Ya abrimos el supermercado. Abrimos el super ya. Ay Dios mío, ¿cómo le va Nico? ¿Cómo está usted? Buenas noches, Ale. Sí, ayer lo contábamos. Inflación 4.8, hoy anuncios de aumento de combustibles de YPF 6%. Aprox, tenemos más todavía porque habían indicado 18% para estas semanas, meses. Me está mareando ya con tantos números. El 18, el 4, el 6. El 6. El 6 esta noche. Jugar al 6. Jugar al 6. En la quinielita. Por ahí sacamos un tanque lleno. ¿Quién te dice? Por ahí una de esas. O por ahí te quedás corto porque no te va a alcanzar. Claro, claro. Bueno, qué sé yo, Mirá Nico. Ay Dios mío, ¿no? Ay Dios mío. Ay Dios mío. Bueno, pero pedimos ayuda para analizar lo que se viene, para ver la situación y demás. Sí. Por eso Ale. Aunque estoy un poco enojado. ¿Con quién? Yo la quería acá en el estudio. No, pero ella no. ¿Está tan ocupada? Estamos ocupadas. Estamos hablando con la contadora Claudia Oldman. Claudia, ¿cómo te va? Nico Viare, te saludan. Hola, ¿cómo están? Amiga particular, por eso también lo quiero decir. Por eso esta chanza de que, Claudia, no estás acá en el estudio. No. Ojo. Estoy, no puedo, no puedo. No hay problema, no hay problema. Clau, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien. Muy bien. Hágame una charla así de amigos, hasta luego de toda la provincia nada más. Clau, ¿qué momento que estamos viviendo con esta inflación, con esta situación económica? Bueno, esta noche, algo concreto, el 6% en aumento en las naftas. Bueno, todo, la situación es muy complicada, ¿no es cierto? ¿Cómo se avizora? ¿Qué es lo que pasa, Claudia? Y eso que todavía no tenemos, o sea, el aumento de tarifas, que eso está pisado, congelado, si se quiere. ¿Qué avizoro? Que Guzmán se quedó un poco corto con su pronóstico de una inflación terminada al 29% en el 2021. Es una cosa que ya no estaría, no le estarían dando los números, básicamente. Claro. Yo creo que esto también, más allá de que uno lo ve por ahí desde lo micro, desde los salarios, desde los sindicatos, de los ajustes, desde el aumento de las naftas, también tiene que ver con algo, me parece, más macro, más macroeconómico, y que genera esta desconfianza que hay en la gente para con el gobierno. Bueno, entonces, hay mucha especulación también. A raíz de todo esto, de este dato que se conoce ayer, y esa cantidad de medidas que, a ver, cuáles van a ser las que se pongan en la práctica, lo veremos. Esto lo va a regular la Secretaría del Interior, de Comercio Interior. Veremos qué de todo lo que, por ahí lo que ya hemos escuchado ayer y hoy sobre el control de exportaciones de carne, sobre fijar los precios de insumos para las industrias. De tecnología, me voy a olvidar porque son tantas que por ahí no las tengo ahora sí como presente todas, pero hay un montón de medidas, el tema de frutas y verduras, que se vuelve a respetar la ley de góndolas, todo un nuevo equipo de inspectores. De AFIP que van a salir de la calle a controlar los precios, los precios cuidados. O sea que básicamente estas medidas, que obviamente en el transcurso de los días que vienen van a ser como más informadas, o más aplicables, mejor dicho, tienen que ver con el control. Yo creo que acá lo que va a haber es mayor control. Ahora Claudia, ¿ves, digamos, de la parte económica que pueda funcionar este tipo de controles? Porque ya lo hemos vivido, digamos, si vas a años anteriores del gobierno kirchnerista, control de precios, góndolas, restricciones a exportaciones y demás. ¿Va a funcionar para bajar lo que uno entiende que quieren, que es el nivel inflacionario? Porque en su momento tuvo complicaciones y la verdad que no funcionó muy bien. ¿Ves que puede haber otro panorama o, digamos, con la situación actual? Sí, yo coincido con vos en que por ahí es mucho que nos quieren como asustar o mostrar el cuco con los inspectores de AFIP. Es decir, hay un nuevo grupo de inspección a controlar esto, a controlar este registro, esta reapertura del registro de exportaciones. Y hay que ver si también tengo mis dudas. Pero no nos olvidemos que quien está al frente de la Secretaría del Interior, el Pablo Español, que bueno, la conozco y en un momento, en una de sus declaraciones últimas, dijo que no le va a temblar el pulso. Así que hay que cerrar las exportaciones y creo que viene por todo. Pero coincido con vos en que es difícil implementar este control. Y sobre todo, bueno, también que sea extensivo a las provincias. Cuando dan todas estas medidas, siempre sabemos que el alto impacto lo sufren más la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, más que nada. ¿Cómo ves ahora, porque Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, está aplicando restricciones de alguna manera. El Gobierno Nacional, algo que Guzmán había dicho que bueno, que no daba para cerrar economía y demás. Y el Gobierno, bueno, finalmente va a dar más asistencia y demás. ¿Cómo va a jugar eso en el plan económico ahora, de lo que viene en las próximas semanas, meses? Y también con Guzmán, que se fue y lo agarró afuera, parece, con estas medidas del Gobierno Nacional. ¿Va a poder mantenerse el Gobierno Nacional, digamos, con lo prometido económicamente? ¿Qué tendrá que hacer? ¿Le da para estos meses, digamos, cómo ves eso? Mira, yo creo que él tampoco sabe cómo resolver esto, estas medidas. Igual, por ahí, yo sé que sos seguidor de las noticias económicas. Él antes de que se diera a conocer este número de ayer, ya lo había vaticinado, sí lo dijo. Entonces, toda esta batería que largaron entre ayer y hoy, ya la tenía, obviamente ya la tenía preparada. Y también insiste en que la economía no se tiene que cerrar como se cerró el año pasado. Si le va a dar o no le va a dar, si la frazada no le va a quedar corta para lo que resta de estos meses, y sí le va a quedar corta, pero va a recurrir a lo que no deberían haberse endulzado, que es con la emisión monetaria. Así que yo creo que... Escuchamos que Guzmán está negociando, que va al Fondo Monetario Internacional, que está en Europa, que fue con Rusia y demás. Al Club de París. ¿Qué a la economía diaria, digamos, a nosotros que estamos acá, que estamos peleando contra si la leche está más cara y demás, ¿nos afecta en algo eso o por qué hace esa situación, digamos, Guzmán? Sí, claro, claro que nos afecta como país en cuanto a las obligaciones que el país tiene que afrontar y que de alguna manera tiene que conseguir los dólares comprometidos para pagarlos. Todo esto que está negociando y que obviamente lo va a negociar para bien, digamos, para no ahogarnos ahora, es todo postergación. Por ahí uno piensa en lo que vos decís, en que lleguemos con esta canasta básica de 60.000 pesos, hoy ya no alcanza. Entonces estamos en esta micro, muy micro, pero claro que sí que nos afecta, porque a raíz de eso impacta de lleno en lo que es, ni hablar en la confianza del gobierno. El gran tema de este gobierno, de esta economía en realidad, de esta economía política, es la falta de confianza de la gente y ese temor, el temor a lo que pueda pasar, el temor al dinero que hoy tengo, mañana vale, o dentro de un mes vale un 5% menos, en un año vale un 50% menos, si no me estoy quedando corta con los números. Así que claro que sí que va. Te voy a poner contra las cuerdas. Hoy estoy pareado acá en mediados de abril, veo que tengo varios meses, el COVID me está suspirando en la nuca, tengo la economía que hay una inflación alta, aumenta el combustible, cuando no el combustible afecta todo. Tengo también las elecciones que me vienen ahora dentro de un par de meses y tengo las tarifas que vos lo decías, de hecho en la inflación figura, digamos, que todo lo que es la parte tarifas y demás, que en teoría están planchadas, pero debería haber aumentos. ¿Qué ves que va a pasar de acá en los próximos meses hasta, digamos, la elección, si querés, un octubre, noviembre, que aparentemente el gobierno, digamos, está jugando con eso? ¿Cómo lo ves para los próximos meses? Si tendrías que recomendar a un amigo, a nosotros nos tendrías que recomendar, ¿cómo va a ver la economía vos? Bueno, en realidad es lo que sí que me pones contra las cuerdas. Pero bueno, por ahí la pregunta del millón, que es la que vos me hacés y que vos decís, como los amigos te hacen, los clientes, la preocupación nuestra... No tengo pasaporte, Claudia, también te lo quiero aclarar eso. Y no tengo pasaporte. Ah, bien. Resolvémelo sin pasaporte. Claro. Claro, sí, sin pasaporte. Exacto. No, lo que por ahí decía, que nuestra preocupación básica es cuánto está el dólar, porque sabemos que todo está atado, sobre todo en nuestro sector agro que tenemos en nuestra ciudad, en nuestra zona. Yo creo que hasta octubre va a estar todo muy, no te digo tranquilo, y bueno, obviamente me puedo equivocar con este pronóstico, ¿sí? Sí, pero creo que hasta octubre se va a sostener el dólar hoy oficial, está 100 pesos, ponelo. Está planchado también. Está planchado también el dólar, digo. Sí, planchadísimo, planchadísimo. Por eso no le sirve a los exportadores, por eso, más esta contra que ahora han puesto, imaginate. El único sector que nos puede sacar la cabeza del agua junto con Vaca Muerta está con un dólar planchado, con un atraso cambiario impresionante. Entonces lo que yo digo, bueno, si vamos a llegar a fin de año a un dólar de 120, que es más o menos lo que uno estima en función de cómo se va desacelerando o acelerando en realidad la diferencia contra el peso, esto, hasta octubre va a estar en calma, si se quiere, la palabra calma. Pero bueno, esto nos puede sorprender. Vos viste cómo es esto, esto nos sorprende. Esto sí que cuando decían de la cuarentena, esto es el día a día, créeme que en lo que es economía, en la economía argentina, hoy justo posteé algo de que esto no es de libro. Guzmán, no te sirve el libro de economía acá. Te rompe todas las reglas. Claro. Ah, y de paso digo, para los amigos de Facebook de Claudia, creo que en redes sociales de Claudia, siempre posteé algo. Muy bueno, la mañana. Es muy bueno, yo lo quiero decir públicamente, porque incluso con mi esposa nos sentamos y lo analizamos, incluso para ir, bueno, y vemos el pantallón. Así que te felicito, Claudia, por ese post, que creo que está bueno, porque incluso hay mucha gente que te lo pide, me parece, también, ¿no es cierto? Sí, sí, por ahí también lo que me gusta, y que lo hago porque me interesa mucho la economía, me interesa saber y hablar, ¿no? Más en este trabajo que el desarrollo. Pero sobre todo que la gente, llegarle a la gente de una manera un poco más amable y más práctica, porque las noticias abundan y por ahí la terminología económica es bastante compleja. Entonces, tratar de llevarlo a un entendimiento general y que yo creo que si todos sabemos y conocemos, estamos mejor preparados para esto. Hay poca gente ya que se queda hoy, vos decís, ¿en qué ahorro? Al que le sobran unos pesos. Te consultan sobre eso también, o lo que decías también hoy, de qué hacemos, cómo nos paramos frente a los meses que nos quedan. Y bueno, básicamente, cuidarnos de que los pesos hoy no están valiendo, lo que les digo, en tres meses valen 15% menos. Entonces, cuidar con todo lo que eso implica, estamos en un momento muy especial y en un momento también de ser austeros y razonables a lo que está pasando a nivel mundial. Interesante, para seguirla esa, porque es difícil encontrar a gente que sabe de economía tanto en la provincia anterior cuando te lo bajan a la zona. Entonces, Claudia Olman ahí en Facebook y en Instagram, en la siguiente, y te da los tips. Le pedís amistad a Claudia y seguramente te da. Claro, si Claudia Olman... Aparte, no necesitas ser una persona que entienda economía. No, porque te lo hace fácil. Te lo hace fácil, exactamente. Así que en el Facebook y en redes sociales, con tres, cuatro tips, te dicen lo que pasa en el día económico. Así que ambos los seguimos. ¿Mañana tirás otro, Claudia, o no? ¿Cuándo tirás el próximo? El sábado. ¿Cuándo tirás el próximo? El lunes. El lunes. El lunes. Bueno, andá viendo la parte económica también de esto, Claudia, porque se está yendo a las nubes. En realidad, también te digo que así como nos tienen con las noticias y con todos estos cambios, a veces no te da respiro a decir espero de hoy para mañana. Claro, lo pusiste en la mañana o en la tarde es viejo. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, como última, les decía hoy que son tantas las cosas que anunciaron ayer, pero por ahí como último tips para la gente que nos está viendo, que estén atentos, no solo más allá de lo que anunciaron ayer, también estén atentos a todas las líneas de financiamiento que está ofreciendo hoy el gobierno. No es que son tan prohibitivas y tan inalcanzables como por ahí uno cree. Ni hablar que, bueno, sí, que hay que recabar datos, hay que tener información, hay que tener papelería de sustento. Pero bueno, para lo que son las pymes, hoy está como para cada una analizar la posibilidad de tomar alguna asistencia, ni hablar los rubros que están pasando por situaciones complicadas con la pandemia. Gastronomía, turismo, sobre todo, que estén atentos a toda esta batería de dinero que va a poner el Estado a partir de esta segunda ola, si se quiere. Bien. Claudia, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo. Por favor, siempre es un gusto. Por favor, Claudia. Saludos, que tengas buen fin de semana, Clau. Igualmente para ustedes. Besote. Claudia Olman, no la podemos tener acá porque es muy top para estar con nosotros, pero bueno, por lo menos nos recibe un ratito a través de Vía Zoom. Después me va a mandar, seguro que me va a mandar. Pero bueno, yo le agradezco siempre la disposición, es una profesional de renombre, por eso la tenemos aquí en el noticiero central de Canal 6, y bueno, tiene la poste, tiene el número, sabe lo que habla. Exactamente. Y avisora. Nico, bueno, vamos a continuar en este caso en particular con una noticia del ámbito municipal muy buena. Buena, ¿no? Muy buena noticia.